Me trajo aquí arriba, ¿eh? Sí ¡Hola, Gonzalo! ¡Qué grande, hostia! ¡Saludito por aquí! La creme, la creme, se se acepta ¿Qué tal por aquí? ¡Muy bien! ¡Genial, ¿no? Aquí, en aderecito ¿Qué tal por aquí? ¡Hola, Bea! ¡Salud! ¡Hola! ¿Qué tal por aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! Aquí estamos Segunda Party privada Aderecito de noche Esto es Gloria Ártico privado Por aquí, por aquí, por aquí ¡Eh! Está concentrada, está concentrada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!